Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer 360X Que bueno amigos de Youtube, soy de Slayer 360 y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos, misiones de juegos de la isla en Fortnite Vamos a hacerlos muy fácil y rápido Los desafíos del 1 al 3 prácticamente es el mismo desafío que consiste en completa misiones de juegos de la isla Estos desafíos nos van a estar dando experiencia y únicamente se desbloquean haciendo obviamente los demás desafíos que vamos a ver en esta guía Así que no se preocupen, simplemente disfruten de esa experiencia y de los cosméticos que nos da Desafío número 4 Compra armas de raza épica o superior en fuga de la cárcel, un total de 5 Ahora, estas armas aparecen directamente en lo que es el segundo piso si nos toca ser policías en la parte de la prisión Ahora, lo interesante es que para que nosotros consigamos lo que son las monedas de oro Únicamente nos las dan si eliminamos jugadores a las afueras de la prisión Así es muchachos, tenemos que irnos afuera de la prisión De hecho, les recomiendo que sigan esta ruta en específico en la parte que a mí me gusta llamarla como la ciudad Aquí en la parte de la ciudad en donde es prácticamente los prisioneros que ya escaparon Ahora sí, si nosotros nos encontramos enemigos y los eliminamos nos va a estar sumando algunas monedas de oro La verdad es que te dan muy poquito por enemigo, te dan únicamente res Así que es un desafío que puede llegar a ser algo tardado Sin embargo, conociendo obviamente la ubicación exacta en donde sí nos dan monedas de oro Pues va a ser muchísimo más sencillo Este es un problema, este desafío para muchos Porque no saben que directamente dentro de la prisión no te dan monedas de oro Sino únicamente afuera Ahora ya que tenemos mínimo 20 Simplemente vamos a la parte de arriba y vamos a comprar las armas Yo les recomiendo lo que es la escopeta táctica Es bastante, bastante buena Y hay que repetir el proceso Les repito, puede llegar a ser un poco tardado Sin embargo, conociendo la estrategia Eliminando jugadores que están fuera de la prisión Nos va a estar contando Y finalmente podemos completar este desafío con 5 armas Desafío número 5 Inflige daño desde el interior de un sedán Prevalent en fuga de la cárcel Un total de 1500 Nuevamente nos conviene estar de hecho del lado de los policías Si no les llega a tocar del lado de los policías Se pueden cambiar directamente en lo que es este modo de juego O bien simplemente se salen y entran a otra partida Hasta que les toque el lado de policías De hecho, para todos estos desafíos Recomiendo el lado de policías Nuevamente nos vamos a la parte de la ciudad Y en la parte de la ciudad podemos encontrar Lo que son los vehículos tipo sedán Ahora, lo que recomiendo es ir manejando Y nos vamos a intercambiar hacia el pasajero De esta manera es como vamos a completar el desafío Muy fácil y rápido Vayan manejando y cuando veamos un enemigo Se cambian a lo que sería el pasajero Y listo De esta manera simplemente hay que realizar un total de 1500 de daño Puede llegar a ser nuevamente algo tardado Este spot en específico en esta parte En donde estoy se los recomiendo muchísimo Porque normalmente muchos enemigos reaparecen Sobre todo cuando están escapando de la prisión De este lado Así que simplemente pueden estacionar el vehículo Como lo estamos viendo Y de alguna manera cuando los veamos Hay que empezarles a dar También antes de que vayan Recomiendo que agarren buena munición Directamente en la zona de la prisión En donde respondemos cuando somos policías Porque es muy probable que la necesitemos Y simplemente le repito Hay que repetir el proceso como tal Nos vamos en el sedán Y vamos a estar buscando enemigos Hay bastantes enemigos en esta parte De lo que es la ciudad Y de hecho esta es la manera sencilla de realizarlo Tengan mucho cuidado Porque si el sedán lo meten A la parte donde hay arena El sedán explota Así que simplemente vayan por las calles normales Desafío número 6 Consigue eliminaciones en fuga de la cárcel Un total de 25 son las que necesitamos Creo que para este momento Ya las habrían hecho Si ya hicieron los desafíos anteriores Y si no simplemente Creo que no está de más mostrarlo Pueden ir a las zonas En donde están intentando escapar los prisioneros O bien directamente En la parte de afuera De lo que sería la prisión Hay ciertas zonas En donde no puedes disparar Dentro de la prisión Pero hay algunas zonas En donde si 25 La verdad es que se hacen Muy muy rápido Y la manera más sencilla Es en esta parte En donde están intentando Escapar directamente Por la parte del suelo Ya que normalmente están distraídos Y si llegamos una escopeta Nos ayuda Desafío número 7 Consigue eliminaciones En refriega de rojos contra azules Un total de 50 son las que necesitamos Este modo de juego Es bastante clásico Y es muchísimo más sencillo Sobre todo En esta lista de juego Que es rojos contra azules Recuerden que todas estas listas de juego Son las nuevas listas de juegos De la isla Muy sencillo Creo que no tiene mayor explicación Simplemente hay que eliminar Un total de 50 enemigos Es muy 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 sencillo Mi recomendación es que agarren Una escopeta Ya que es la manera A mi gusto Más fácil de eliminar Directamente en esta zona Y tarde o temprano Si ustedes están jugando En esta lista de juegos De rojos contra azules Directamente Se los va a terminar contando Ahí estaríamos Con el número 50 Que lo hice En un par de minutos Desafío número 8 Inflige daño con escopetas O fusiles de tirador En refriegas De rojos contra azules Muchachos No se compliquen La manera más sencilla Es infligir daño Con lo que señalan Las escopetas Muy similar al pasado De hecho Si ya hicieron el pasado Prácticamente Este ya lo tienen Simplemente Hay que realizar daño Un total de 5500 Que lo hacemos En un par de minutos Desafío número 9 Compra armas legendarias En expendedoras En refriegas De rojos contra azules Un total de 6 Ahora Si ya hicimos justamente Los desafíos anteriores Es porque ya estamos jugando Un buen rato En esta lista de juegos Lo que es el oro Aquí directamente Nos lo dan Eliminando jugadores convencionales Así que si ya eliminaron Una buena cantidad de enemigos Simplemente ya van a tener El oro suficiente Incluso para comprarlas Todas de golpe Un total de 6 Son las que necesitamos Y estas están Obviamente en la base En donde responemos En la parte de atrás Directamente pueden elegir Prácticamente todas las armas Cuestan un total de 300 Y pues bueno Es muy sencillo Simplemente juegan Agarren lo que serían Moneras y listo Desafío número 10 Ayuda a tu compañero De equipo A conseguir eliminaciones En 2 contra 2 De Finest Un total de 30 Suena bastante largo Aunque se resume Simplemente en que Se metan a esta lista De juego Aquí de juegos de la isla Y conforme vayan Eliminando enemigos Les va a estar contando Así es muchachos Si ustedes simplemente Están jugando Les recomiendo Incluso en esta lista De juego Jugar con algún amigo Ya que normalmente Se ponen bastante Intensas las batallas Pero en el momento Que simplemente Estamos eliminando Con que ustedes Estén jugando Con un amigo O incluso si ustedes Están jugando En solitario Aquí con alguien Que les empareje Simplemente jueguen Eliminen Y listo Un total de 30 Son los que necesitamos Desafío número 11 Recupera salud O escudo En 2 contra 2 De Finest Un total de 750 No tiene mayor explicación Misma lista de juego Y simplemente aprovechen Sobre todo los escudos Que les llegan a dar En algunas de las rondas Como tal A veces también Nos pueden dar Objetos de curación Como lo que serían Los pescados Que son bastante útiles Pero bueno No tiene mayor explicación Simplemente son 750 Lo que yo hago Es en cada ronda Simplemente estar Muy atento Sobre todo de mis escudos Y como siempre Traemos escudos por aquí Estarlos poniendo Directamente Ahora también Lo que ayuda mucho Sería aquí Las vendas Que mucha gente Luego olvida Que en esta lista De juego como tal Se pueden llegar A cuidar Obviamente puede llegar A ser algo complicado Porque normalmente Es una lista de juego Muy frenética Sin embargo El chiste Es simplemente Estar jugando Y no olvidarse De cuidarse En cada una De las rondas Desafío número 12 Inflige daño Desde arriba En 2 contra 2 De Finest Simplemente Lo que tenemos que hacer Es ir ganando Altura Así es muchachos No se preocupen Por material Normalmente Tenemos buena cantidad Del material Y ahora si En el momento Que nosotros Estamos en una altura Obviamente Más arriba De lo que sería Nuestro contrincante Es cuando nos está Contando este desafío En particular Creo que no tiene Mayor explicación Recomiendo mucho Estar construyendo Y además Es una buena lista De juego Para mejorar De alguna manera Su construcción La verdad es que Está muy interesante Esta semana En específico En estos desafíos Ya que como vemos Ahí están muy sencillos Hay que darle Desde arriba Sin mayor preocupación Desafío Número 13 Caza animales salvajes En supervivencia En tierras salvajes Una vez que ya pasamos El tutorial de tierras salvajes Nos lleva a este lobby Y tenemos que salir A la parte En donde nos dice Que se permite Disparar Ahora Aquí en los alrededores Sobre todo En la parte En donde hay agua En los lagos Podemos encontrar Los animales salvajes Y no tiene mayor explicación Simplemente Hay que eliminarlos En el momento Que veamos Un animal salvaje No lo duden Disparenle Para que podamos Completar Este desafío Muy fácil Y rápido Desafío Número 14 Pesca peces De punto cero O pescaus Vendetta En supervivencia En tierras salvajes Vámonos a la zona Obviamente En donde están Los lagos Muchachos Y ahora Aquí en esta zona Podemos encontrar Lo que sería Una caña de pescar La caña de pescar La compras Por 5 monedas De oro Lo cual es Muy poquito Incluso Empezando apenas Ya tenemos Esta cantidad De monedas De oro Ahora que ya la tenemos Nos vamos a ir A la zona En donde nos digan Nivel 1 Level 1 Ahí directamente Y tenemos que empezar A pescar Puede llegar a ser Algo tardado Muchachos Porque lo que tenemos Que hacer es Primero pescar En el nivel 1 Hasta que nos salga Este mensaje En específico Que nos está saliendo En donde nos dice Que ya podemos Pescar en el nivel 2 Repetimos la misma acción Nos vamos al nivel 2 Y puede llegar A tardar bastante De hecho en cada nivel Yo me tardé Más o menos Como 3 minutos 3 minutos y medio Continuos Simplemente Estando ahí directamente Esto hasta que subimos Al nivel 3 Y ahora si que ya somos En el nivel número 3 Nos tenemos que ir A esta otra zona Que les voy a mostrar Muy cercano A donde compramos Lo que es la caña De pescar Encontramos esta otra zona En donde ya hay Peces más exóticos Específicamente Específicamente tenemos Tenemos que lanzar La caña de pescar A la zona De nivel 3 Ahí está directamente Y ahora si Nos empieza a contar Este desafío En donde simplemente Se resume A llegar al nivel 3 Directamente Aquí en esta lista De juego Y ahora si Empezar a pescar Un total de 10 Son los que necesitamos Tenemos que tener Obviamente en cuenta Que hay muchos enemigos En esta zona Y que nos van a quedar Estar roleando Pero bueno Conociendo obviamente La estrategia Para realizar el desafío Se hace un desafío Muy sencillo Desafío número 15 Registra contenedores Neveras portátiles Neveras o cajas De herramientas En supervivencia En tierras salvajes Suena bastante complicado Sin embargo No lo es Simplemente iniciando Literal esta lista De juego Vamos a entrar A lo que sería El calabozo De nivel 1 Lo pasamos Que está muy sencillo Subimos por aquí Directamente Estas escaleras Y aquí vamos a encontrar Una antorcha Ahora esta antorcha Es en donde viene el ruco Podemos interactuar Con ella infinitas veces Así que simplemente Ya se lo saben Aquí hay que interactuar Un total de 25 veces En realidad el desafío Debería ser más complicado Sin embargo Encontramos la manera Más rápida De realizarlo No se preocupen Con esta antorcha Que siempre aparece Lo hacemos un total De 25 veces Y listo Incluso hasta subimos De nivel Ya que todos estos desafíos De hecho dan Una muy buena cantidad De experiencia Muy sencillo El desafío Cuando conocemos Este truco En específico Va a llenar Calabozo Del nivel 1 Desafío número 16 Inflige daño A la cabeza En rojos Contra azules Lava Un total de 2500 Todas estas Obviamente son Otras listas de juego Vámonos directamente A la lista de juego Y recomiendo La escopeta La escopeta Nos va a funcionar Muy bien Para conectar Los disparos A la cabeza Sobre todo La escopeta táctica Ahora jugando Directamente En esta lista de juego Me encontré Con una especie De truco En donde Si nos vamos Nosotros A lo que sería La base enemiga Es decir Del otro lado De donde respondíamos Hay muchos enemigos Que tanto a veces No están jugando O están muy despistados Así que es una Muy buena manera De intentar En vez de jugar Convencionalmente Irnos a la base enemiga Y como vemos Aquí podemos aprovechar Un poquito Estos enemigos Que están muy despistados O que incluso Dejaban el control Por ahí sin jugar Bien reclutas Necesitamos Simplemente conseguir Lo que serían Los disparos A la cabeza Un total de 2500 de daño En disparos A la cabeza Con la escopeta Se hace muy sencillo Y muy rápido También lo pueden hacer De la manera convencional Pero simplemente vayan Desafío Número 17 Destruye estructuras Enemigas En rojos Contra azules Lava Un total de 200 Muchachos Cuando tengamos Una buena cantidad De monedas Podemos comprar Lo que es Esta bazooka La bazooka El lanzacohetes Es lo que más me gusta Para este desafío Compranlo Está justamente ahí Medio oculto Por eso se los mostré Estar debajo De las escaleras Y ahora si Ya que la tenemos Mi recomendación Es empezar a disparar Las estructuras Que están más alejadas Ya que las que están Más alejadas Son directamente Las que están En la base enemiga Y es una alta probabilidad Que sean exactamente Las que son De los enemigos Tenemos que destruir Las que son De los enemigos Y simplemente Como las balas Son infinitas La munición Es infinita Aquí pues No duden En simplemente Disparar Con el lanzacohetes Es muy sencillo El desafío Pueden hacerlo también Con cualquier otra arma Incluso a pico Pero se tardarían muchísimo Esta es la manera Más fácil Y más rápida De realizarlo Sin mayor preocupación Desafío Número 18 Inflige daño Con subfusiles O pistolas En rojos Contra azules Lava Un total De 5 mil Muchachos Ya se están imaginando Simplemente agarren Lo que es el subfusil Que a mi gusto Es el más sencillo Y nuevamente Como se los mostré Hace rato Vayan directamente A la base enemiga Aquí vamos a encontrar De verdad Una cantidad Impresionante De gente Que los agarras Muy desprevenidos Ahora también Podemos obviamente Hacerlo Convencionalmente Jugando convencionalmente Sin embargo Si nos vamos aquí A la base De verdad Creo que no muchos Se lo esperan Por lo menos Antes de que suba Esta guía de desafíos A mi me estaba funcionando Muchísimo Y simplemente Hay que realizar Un total de 5 mil De daño Con subfusiles O pistolas Que la verdad En un par de minutos Con este trucazo Lo podemos hacer Así que quiero Que en este momento Se suscriban al canal Si aún no están suscritos Síganme en las redes sociales Me encuentran Como Slayer Resenta En todos lados Facebook Twitter Instagram Esta fue la guía completa De desafíos Misiones De la isla Juegos de la isla Muchachos Muy sencillo Esto obviamente Tienen que entrar A cada una de las listas De juego Que están directamente En Fortnite De juegos de la isla Para que lo puedan completar Soy Slayer Resenta Les dejo aquí abajo En la descripción También la guía completa De desafíos De esta semana Que acaba de pasar Como la guía legendaria Y épica Así es Muy sencillo Siempre los desafíos Se suben aquí En el canal Antes que nadie Así que pues nada Comparten este video Dejen un like Y nos vemos Hasta la próxima Y gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!